Antes de empezar, hoy es jueves, con lo cual hoy estaremos en directo en Twitch. Tenéis el enlace en la descripción, twitch.tv barra que haces y enigrate, estaremos jugando como siempre. Ya sabéis que podéis pasaros y hablar sobre lo que queráis. Preguntadme sobre Naruto, preguntadme sobre lo que sea, lo que sea, cualquier cosa. Así que, nada, tenéis el enlace en la descripción, tenéis la opción de ver el vídeo y luego ir para allá, o directamente iros para allá y luego ver el vídeo, que el vídeo no se va a mover, pero el directo igual se acaba. Así que ya lo sabéis, tenéis el enlace ahí abajo. ¡Nos vemos! Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy estamos aquí para analizar el nuevo personaje de Merchense y Misión, que tendremos la semana que viene. Y sí, es otro skill. Y hoy, por lo menos no es Uchiha, tenemos a un Orochimaru. Y bueno, últimamente no sacan mucho Uchiha. ¡Toquemos madera! Por favor, toquemos madera. Vamos allá y obviamente, pues lo interesante de estas cartas, ya sabéis que no es la carta en sí, es las perlas que podemos conseguir de su propio evento, porque por lo más general son bastante mediocres. Siempre tienen su propia utilidad, siempre sirven para algo, pero obviamente nada que ver con cartas de Summon, de las más mediocres. O sea, quiero decir, una carta de Summon de las más mediocres quizá te haga el apaño de esto. Sí que es cierto que siempre te aportan cosas que, pues no sé, como bajadas de ataque, como bajadas de stats, aumentos de tal, cosas que siempre están bien, pero al mismo tiempo, pues siempre hay mejores opciones que traer dentro de un pool de personajes de Summon. Pero bueno, eso es algo totalmente obvio de cualquier tipo de gacha. Mientras tanto, pues vamos a hacer el análisis de este Orochimaru, que de nuevo, otro skill. Otro maldito skill. Llevamos como 6 skills. Alguien me lo dijo el otro día en los comentarios. Y es que me falta hacer el análisis de otros dos skills, que es Hidan y que es Omoi. Así que tengo que ponerme las pilas. Pero ya sabéis que esta semana toca hacerlo todo. Aparte de eso, también es cierto que... Bueno, tengo que quitar esto, porque soy bastante imbécil. Mientras lo quito, pues os lo voy diciendo. Tengo que hacer también la guía del Ninja Road. No os preocupéis, que no se me ha olvidado. Pero la tendréis durante esta semana también, no os preocupéis. Posiblemente mañana. Quizá le dé prioridad antes que al resto del análisis de personajes, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. Análisis de este Orochimaru. De nuevo, empezamos como siempre con el arte. El arte de 5 estrellas me gusta muchísimo. Es el que estáis viendo... Bueno, ya no. Es el que estáis viendo en pantalla hace nada. Y aquí tenemos a Orochimaru con la espada Kusanagi y con una serpiente. Esto es algo de lo que me gusta de este tipo de artes. Y es algo de lo que suelo pedir muchísimo. Sabéis que no me gustan los artes en los que sale el personaje como tal parado y ya está. A no ser que sea muy bonito. Es posible. Hay muchas cartas muy bonitas que simplemente sale en la carta. Como pues el Itachi. Me parece uno de los artes más bonitos del juego. Pero eso no quita que sea soso en cuanto a lo que podría ser. Igualmente muy bonito. Pero aquí tenemos una de esas características que me gusta de este tipo de... Bueno, que me gusta en los artes. Que es que tienen elementos característicos del mismo. Tenemos una serpiente y tenemos la espada Kusanagi. Podría no llevar nada. Podría tener esta pose en la que parece que le están tirando el pelo. Porque tiene la cabeza así puesta un poco extraña. Pero bueno, sin más. Me gusta. Me gusta el arte. Pero me gusta más el de 5 estrellas. También os diré eso. Me gusta más la pose. Es que la... De verdad. Me descoloca que parece que le estén tirando el pelo. Venimos de un Itachi Wid. O sea que tampoco podemos pedir tanto. Igualmente, de nuevo. Está guay. Está guay. Ambos artes me gustan bastante. Pasamos con el tema de las estadísticas. Que serían las siguientes. 1.468 más 300 en pildoritas. 1.768. Y 1.422 más 100 en pildoritas. 1.522. El rango es corto. Lo cual me ha llamado la atención. Pensaba que sería un rango como mínimo medio. Pero bueno, rango corto. Y luego tendríamos un coste de 60-30. Como prácticamente todas las Everchance Emissions. Luego tenemos una de las características que hacen interesante a este personaje. Como carta free to play. Una field y una body skill de reducción de daño hard. Sabéis que el skill es débil contra el hard. Con lo cual es más que interesante el hecho de que recibamos menos daño de dicho elemento con pasivas. Así que, de nuevo, muy buena. Tenemos una field de skill que reduce el daño hard entre un 15 y un 20%. Nada, nada mal. Y luego una body skill que reduce el daño hard en un 15%. De nuevo, hay opciones mejores. Pero esta es free to play. Y no tenéis por qué tenéis una carta de summon. Así que, de nuevo, esto sí que me romperé una lanza a su favor. Tengo que mover esto un poquito para acá. Pero bueno, el Jutsu por 5 de chakra haciendo 6 hits. Hace por 4,3 de ataque a un enemigo. Tiene un 30% aplicar Sleep Damage y o sellar durante 2 turnos la vida. También aplicar Sleep Damage también sería durante 2 turnos. Personalmente el Jutsu me parece bastante mediocre. Luego veremos que el Ultimate es bastante más decente. Pero obviamente son Jutsus de 5 y 10. Así que tirar la Ultimate es relativamente pesado. Pero luego veremos que la Ultimate es bastante mejor. Pero bueno, la animación me gusta. Es parecida al Orochimaru Fake Cold. Puede ser. Mejor cuidada, diría yo. Mejor cuidada. Pero bueno, parecida. Y de nuevo, ya sabéis que está todo inventado en este juego. Ya nos pueden impresionar con muy poquitas cosas. Con Uchijas tirándonos regalos y cosas por el estilo como los del Ninja Road. Poquito más. Pero bueno. Ultimate por 10 de chakra haciendo 11 hits. Hace por 12 por su ataque a un enemigo. Y tiene un 40% de aplicar Slip Damage durante 5 turnos. Y o sellar vida durante 3 turnos. Y o bajar ataque durante 3 turnos. Aquí tenemos un porcentaje más alto. Tendríamos en vez de un 30, un 40. Lo cual se agradece. Que bueno, tampoco es que sea la gran cosa. Pero está bastante bien. Y tendríamos más turnos de Slip Damage. Tendríamos más turnos de bajar ataque. Bueno, tendríamos el bajar ataque. Que esto es algo que no teníamos antes. Y aparte tendríamos más turnos de sellar de vida. En vez de 2, 3. Y además empuja. De nuevo la ultimate es más interesante que el Jutsu. Pero también son 10 de chakra. También hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno. 11 hits. Y la animación me ha gustado bastante. Vamos a verla. Vamos allá. Saca Kusanagi de la boca. Y me gusta. De verdad me gusta. Simple pero me gusta. No sé. Obviamente mi opinión. Vosotros podéis pensar totalmente contrario a mí. Pero a mí personalmente me gusta. Nos pasamos con el tema dupes. Recordad. 100% farmeable. Vamos a tener estos dupes sí o sí. Y serían dupes para aumentar la probabilidad de aplicar estos efectos alterados. Incluso con el Jutsu. Aumentándolos en cuanto a temas de turnos. Ahora lo veremos. Pero bueno. Un primer dupe que haría que pusiésemos. Tendríamos un 10% extra de aplicar Sleep Damage. Un 10% extra también. De aplicar el sellado de vida. Y un 10% extra también. De aplicar un bajado de ataque. Además de esto. Sumamos. El que le podamos sumar. Un turno más. A los efectos alterados que ponemos con el Jutsu. Y también un turno más. A los efectos alterados que ponemos con la ultimate. De nuevo me parece más interesante. Muchísimo más interesante tirar la ultimate. Sí que es cierto que no tienes por qué aplicarlo todo. Pero sí que es cierto que también está bastante bien. Tener un 50% de probabilidades. De aplicar. Bajar ataque. Sería recuperación de vida. Y además Sleep Damage. Me parece bastante. Bastante buen. Buen personaje. De hecho no había caído. Me parece muy interesante. Para eventos en los cuales nos tenemos que enfrentar a Heart. Obviamente por su pasiva de antes. Y porque bajas el ataque. Con lo cual vas a recibir menos daño de ese elemento. Que ya de por sí te hace más daño a ti. Y encima le haces Sleep Damage. Que es. Si se puede. Obviamente. Que es el mejor tipo de daño contra ese tipo de combates. En los que tú te enfrentas al elemento que es fuerte contra ti. A no ser que tengas ese tipo de Ultimates. Jutsus. Etcétera. Que hacen que ignores la desventaja de tipo al atacar. Igualmente. De nuevo. Muy interesante. Me gusta muchísimo. Me está gustando. Me está gustando. Normalmente ya sabéis que son mediocres. Y es mediocre. No lo vamos a negar. Pero. Siempre tiene algo que nos sorprende de vez en cuando. Pero bueno. Sin que Skill. Cuando sincamos con Skill. Reduce la probabilidad de ser sellado en un 10%. Y cuando sincamos con Akatsuki. Reduce la probabilidad de ser sellado también en un 10%. Y por último. Las estadísticas del PvP. No las vamos a utilizar. Ni de broma. Pero bueno. Serían las siguientes. 28.192 de vida. 2.372 de ataque. Y 247 de velocidad. En cuanto a Jutsus y Ultimate. Se verían buffados los multiplicadores. Pasaríamos de un 4.3 a un 4.8. Y de un 12 a un 12.5. El resto es exactamente igual. De nuevo. La carta. Me gusta. Me gusta. Sorprendentemente me gusta. La verdad es que conforme estaba preparando el análisis. Y sí que es cierto que han pasado unas cuantas horas. Desde que lo he montado. Hasta que he hecho el análisis como tal. Ha pasado un tiempo. Y supongo que. Lo estoy viendo con otros ojos ahora. Igual ahora estoy más descansado. Y no me termina de disgustar. Me gusta. Me gusta la carta la verdad. Me gusta. Me parece muy interesante. Un buen skill. Free to play. Sinceramente. No es la gran cosa. Pero free to play. Es lo que hay que tener a cambio. Así que. Nada más gente. De nuevo como siempre. Es jueves. Os recuerdo que estoy en directo. Tenéis el enlace en la descripción. Twitch.tv. Barra. Cacicinigrate. Os lo habré dicho al principio. Ya sabéis que agradezco muchísimo. Que os paséis por los directos de Twitch. Ojalá. Podemos pillar el verificado este verano. Así que. Nada. Ya sabéis que si. Queréis apoyar. Si queréis apoyarme a mí como tal. Pasándoos por esos directos. Apoyáis. Muchísimo. Así que. De nuevo. Nos vemos en el directito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!